Música Bienvenidos a su programa Tierra de Canes. Hoy vamos a ver una terapia de ansiedad por separación en esta cuarentena. Y también conoceremos una enorme raza miniatura. Vamos a ver el adiestramiento de Luca, un pastor alemán fabuloso. Están con nosotros nuestras amigas de Animal Cells y Mia Kelep. Y muchas cosas interesantes más que te encantarán. Este es su programa Tierra de Canes. Estamos iniciando un programa más aquí en las instalaciones de Tierra de Canes. En esta cuarentena. Está dura la cuarentena. Creo que ya se alargó más, Fer. Y eso está afectando muchísimo a los perritos. Te voy a contar porque les quiero presentar a todos nuestros amigos y a ti para que conozcas a Ricardo. Un amigo que tiene un perrito, una perrita Border Collie. Y justo empezó la cuarentena cuando ella iba a empezar a salir a la calle a socializar porque es un cachorro. Entonces, ahora se ha hecho una ansiedad por separación. Y ansiedad por separación es cuando el perrito no puede vivir lejos de la figura de apego. Y ahora más porque ahí tiene a su dueño disponible las 24 horas. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo porque es un caso muy interesante. Oye, hola, ¿cómo están amigos de Tierra de Canes? Pues estamos con Ricardo. Ricardo, ¿cuál es tu nombre y qué perrito es el que tienes? Hola, mi nombre es Ricardo Campos. Tengo una perrita Border Collie. Ajá. Paso cinco meses y medio. ¿Cinco y medio? Sí. Ok. ¿Y llegó contigo a los dos meses? Sí, llegó conmigo a los dos meses. Y a partir de ahí, pues tuvo su periodo de vacunación. Por eso no había podido empezar a salir. Y ahorita con lo de la cuarentena, pues no ha tenido su periodo normal de socializar con otros perritos. ¿Cuánto tiempo duró el periodo de socialización? O el periodo de vacunación, perdón. El periodo de vacunación fue como un mes y medio. A partir de que me la dieron. O sea, tres meses y medio. Sí, tuve como dos semanas intentando sacarla al parque. Ajá. Yo tengo un parque muy cerca aquí cruzando la avenida. Ok. Pero desde ahí no, ya se empezaba a jalar muy fuerte. Y a los perros les empezó a ladrar inmediatamente. Y cuando les ladraba a los perros, ¿qué era lo que tú hacías? Pues traté de quedarme ahí, quieto, sin jalarla, sin nada, hasta que se calmara. Ajá. Y ya que se calmaba, ya bueno, la acercaba un poquito con los perros, pero como que se volvía a poner como un poquito intensa otra vez. La llegué a meter ahí al parque, al área de perros, pero como que entraba muy, muy espantada y a los perros que le acercaban les aventaba la mordida. Oye, y ¿con cuántas vacunas te la dieron? ¿Qué vacunas traía? Me dieron las primeras dos. No recuerdo cuáles son. ¿La pupi? Sí, las primeras dos. Pero cuando lo llevé al veterinario me dijo, mira, ¿sabes qué? Como no tenemos certeza, aunque sea, venga con pedigrí, con todas las cosas de donde sea, no tenemos la certeza realmente que se las hayan puesto. Entonces, vamos a dejar una o dos semanas para ver cómo se comporta y ya empezamos con algunas vacunas que serían como las posterioridades. Y no salió nada, nada. Salía nada más de mi casa a la oficina, en el carro. Y ya. Nada más. Y en la oficina cotorreaba con la gente, o sea, con la gente no es así. No, con la gente no. De hecho, con la gente tengo el problema de que le brinca a todo mundo. Eso se hable con las personas. Con todo mundo se va, a todo mundo le hace fiesta y ya sabes, la gente pues la ve así toda bonita, toda chiquita, y entonces se derriten por ella y pues más como que ella se exalta y más brinca y más. Luego le gana la pipí cuando la están así acariciando o muy efusivamente. Ok. Aquí lo que te quiero comentar es que el primer diagnóstico de, ¿cómo se llama tu bórder? RISC. ¿RISC? Ajá, riesgo. Este, de RISC es que tiene déficit de socialización temprana. Yo entiendo que los veterinarios, yo también soy veterinario, pero que quieran cuidar la salud del perro. Pero con la salud mental y lo que no ocurre en el periodo de socialización es con lo que te quedas toda la vida y luego tenemos que hacer una terapia conductual que no tendría por qué ser si te entregaron un perrito bien, sano, todo, ¿no? Yo no quiero arriesgar a los cachorros a que tengan boquillo, ni parvovirus, ni nada. Pero el periodo de socialización va de las dos semanas de nacidos a los cinco meses y a los cinco meses se cierran las ventanas de la socialización. Este periodo en el que no convivieron con diferentes personas, diferentes entornos, diferentes perros, niños y demás, es cuando ven el déficit de socialización. O sea, no se socializó. Y es cuando empiezan a ver los perros las cosas como si tuvieran unos lentes de aumento, como los míos. Y entonces, este, todo lo ven como muy grande y todo les asusta. Ven un perro, pues, ¿por qué le ladra? Porque le tiene miedo, porque no sabe qué va a pasar, porque es inseguro. Y, bueno, este es el primer diagnóstico. Y ya vino la cuarentena. Tristemente estamos en esta etapa. ¿Y qué es lo que pasa ahora con Riz? Bueno, de por sí, como te decía, estaba acostumbrada a estar conmigo en la oficina y aquí en la casa. Entonces, estamos en la casa los siete días de la semana, las 24 horas al día. Es un departamentito de 43 metros cuadrados. Ajá. Tengo un cuarto donde está mi cama y mis cosas. Y otro cuarto donde está como abierto la cocina y una salita, que no tengo nada en la salita precisamente para que no destruya nada. Y, este, y tenemos un pequeño roof aquí afuerita, que es la salvación. Ajá. El tema es que Riz no me deja para nada. No. Voy al baño, va conmigo. Me siento aquí en la cocina, está conmigo. Me acuesto en el sillón, me está brincando, se me está subiendo, me está trayendo la pelota todo el día, todo el tiempo. Este, me trae sus juguetes, este, me acuesto en la cama, se acuesta conmigo. Este, y ya cuando me tengo que salir a la tienda o me tengo que salir de repente a ir a ver a mis papás ahorita cuando es la cuarentena que les estoy llevando unas cosas. Al súper. Mal. Mal. O sea, regreso, a veces entiendo que me puedo ir unas dos horas, tres, medianamente entendería eso. Pero a veces nada más salgo a la tienda y ya regresé y ya bajó los zapatos y ya mordió esto, ya bajó un trapo, ya se hizo pipí, ya se hizo popó. Ahorita está en la etapa en la que ya se pipí, popó aquí en el roof. O sea, esa parte ya la entiendo. Y a veces sí se controla, o sea, pero cuando yo no me ve, inmediatamente como si se enojara, como si hiciera berrinche, regreso de la tienda y ya se hizo pipí, se hizo popó aquí dentro de la casa. Para mí ha sido un poquito más complicado porque mi familia siempre ha tenido perros, pero siempre ha tenido patos. Este es un departamento y esto con lo de la pipí y la popó, desde que está RISC, nada más tres veces no ha hecho popó en la madrugada. Todos los demás días, como cerramos la puerta, pues obviamente no se puede salir al roof. Todas las madrugadas, tres de la mañana, cuatro de la mañana, me levanto a limpiarle la popó. Ahora entiendo cuando dicen que cuando tienes los hijos no duermes. O sea, sí he estado con RISC. Es lo mismo. Pero ahorita sí ya, yo siento que ha creado como un apego. Y yo creo que de mi parte también, porque ya cada vez que me voy me siento como con más culpa. Claro. Como que ya no la quiero dejar porque sé que se va a poner mal lo que siente. Aquí el segundo diagnóstico. O sea, tiene varias cosas este riesgo que vas a tomar para hacer la terapia porque tiene déficit de socialización temprana. Tiene ansiedad por separación y la ansiedad por separación provoca una conducta que se llama velcro. Entonces, es lo que hace. Va al baño, va. Casi, casi quiere entrar a la regadera. Si te vas a bañar. A desayunar, vamos a la barra. Aunque tengas que dar diez pasos, ella va a donde tengas que ir. Porque este déficit de socialización temprana no le dio la seguridad que debió de haber tenido en su periodo sensible. Y luego, viene la cuarentena. Y la cuarentena provoca ansiedad para ti, para el perro. La actividad ya no es normal si bajaban al parque. O sea, el hubiera no existe. Estamos en este momento y hay que resolver que ella esté lo mejor que se pueda. Entonces, ahorita, por ejemplo, necesita esta ansiedad por separación. No es que se enoje contigo. Es que está la ansiedad, la angustia, el terror de ver que no está la figura de apego que eres tú. Y que vas a la tienda o bajas a algo, a recoger alguna mensajería o lo que sea. Y ella empieza a saber, no sabe cuánto tiempo se va a quedar sola, si sean diez minutos o dos horas. Entonces, ¿cuáles son las características de la ansiedad por separación? Eliminaciones inadecuadas, que no es la eliminación normal de quiero ir al baño. Si no es la ansiedad y el miedo de quedarse sola, provocan el que elimine donde no debe. Del uno, del dos, de todo. La destrucción, baja los zapatos, porque lo que está buscando es el olor a ti. Entonces, aquí está Ricardo, Rogelio. No, no está, chin. Todo huele a ti, obviamente. Ahí viven las dos, los dos. Entonces, no ha tenido un momento de poder decir, pues no estoy con él y aprender a afrontar el miedo. Los perros son los animales más sociales que existen y por eso hacemos grandes cosas y con un Border Collie, pues más grandes cosas, porque son el perro muy inteligente. Pero no toleran bien la soledad y nosotros los tenemos que enseñar cuando llegan a nuestras casas a que toleren la soledad, porque pues en alguna ocasión tendrás una junta, tendrás una reunión, tendrás que ir a algún lugar al cine en una época normal. Y pues no puede ir exactamente a todos lados, aunque sea tu compañera de vida, tendrás que salir con alguien, ir a tomar algo. Y, ¿qué pasa? Pues sufre, porque la separación de la figura de apego realmente le está provocando terror. Lo único que conoció hasta ahorita fue su camada, algunos eventos que no fueron muy buenos en la calle o en el parque. Y, ¿qué pasa con él? Y si no, también puede ayudarnos la terapia farmacológica y también nos puede ayudar algo de aromaterapia, algo que le dé una indicación de que si te vas, no va a ser por largas horas. Se llaman claves de seguridad. Estas claves de seguridad las vas a hacer cada vez que tú salgas o aunque hagas salidas falsas, que nada más te vayas al roof garden y regreses. Y todo esto te lo voy a anotar y te lo voy a mandar por WhatsApp y se lo vamos a enseñar a nuestros amigos de Tierra de Canes qué es lo que vamos a hacer para que pueda estar muchísimo más tranquila, tolere bien la soledad, sea feliz, que fue lo que me dijiste, que pues creo que todos los que tenemos perros y los queremos es lo que queremos, ¿no? Y que tú no te vivas angustiado y te vayas con una culpa terrible porque vas a ir al súper o vas a ver a mis papás y te sientes que te quieres morir por haber dejado a la perrita sola. Y pues no, tampoco está padre que tú sufras porque también vas a provocarte ansiedad. Si ya nos está provocando ansiedad el estar en la cuarentena y no tener nuestras actividades, pues no necesitas un motivo más de angustia, ¿no? Entonces, te voy a mandar todo exactamente lo que vamos a hacer con ella y bueno, pues este, pues empezar y que esto va a tener éxito dependiendo de lo que te comentaba, del compromiso que tengas tú y el compromiso que tengo yo para llevar hasta el fin la terapia y que el día que nos veamos en el parque, muy contentos con RIS y le podemos enseñar a que no jale. Pero desde aquí también te lo voy a poder enseñar, ¿va? Sí, sí, sí. Sí, como te dije, yo lo que más quiero es verla contenta, pero también estar yo tranquilo que los dos lo disfrutemos y pues la verdad, de la mano de ustedes me siento como un poco más tranquilo porque a veces, fuera de broma, sí uno no sabe qué hacer, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y no puedes dejar pasar que venga este estado porque de verdad que puede provocar el que se enferme y está muy chiquita para tener todo esto. Se da generalmente la ansiedad por separación en perros que no socializaron en su periodo sensible, en perritos que fueron abandonados, que fueron maltratados y después llevaron a un dueño, que no es el caso para nada, pero sí tiene mucho que ver la falta de socialización temprana que entre todas las cosas se juntaron, ¿no? Entre el veterinario que puede socializar porque ahora las vacunas que compramos, dice afuera en la caja, para una socialización temprana segura, tú pones la primer vacuna que haya puesto el veterinario, ahí está, la princesa ladrando y podrías haberla sacado aunque sea a la banqueta a ver dos, tres perros y volverse a subir. Pero bueno, vamos a empezar a hacer algo que nos funcione. Perdón, pero no se dejaba agarrar. Aquí está, mira. Hola. Ay, qué bonita. Hola, princesa. Habló Andrés. Hola, hola. Ay, está bien bonita. No, no, pues vamos a echarle muchas ganas y todo esto nos debe de salir muy bien. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. No, de qué. Yo compro eso y lo voy grabando para ver cómo. Te lo voy mandando. Ajá, para ver qué va pasando. Bueno, Rogelio, pues muchas gracias. Ricardo, Ricardo. Ricardo, me volví loca. Ricardo, que estés muy bien y este, y va, pues vamos a hacerlo. Igualmente. Muchas gracias. Bye. 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 No. Me quiere morder. Oye, Fer, pues ha estado padrísimo todo el programa. Me encanta, pero también me fascina que hagas estas secciones. Mira, que ya me estamos volviendo loca. Estas secciones de la raza. Porque aprendemos de muchas razas, aprendemos sus funciones, para qué sirven. Y en esta ocasión lo que me encantó, esa es enorme raza miniatura, que es el pincher miniatura. Es una raza fabulosa porque la verdad es que además de que es hermosa, elegante, fuerte, resistente, y es una miniatura, pero una miniatura que es enorme. Nosotros amamos mucho esa raza porque tenemos dos. Tenemos dos, teníamos tres, pero bueno, así es la vida y nos encanta, nos encanta. Vamos a ver el pincher miniatura. Estamos hablando del pincher miniatura. Amigos, esta es la raza pincher miniatura. El origen de esta raza es muy, muy interesante porque muchos creen que proviene del doberman, pero no es así. Esta raza se originó en Alemania en el siglo XVIII y es la miniaturización de la raza del pincher alemán, que era un perro mucho más grande. Es por eso la confusión, pero la raza se llama pincher miniatura. El pincher miniatura quedó de este tamaño, que es 30 centímetros en los machos y un poco menos en las hembras. Pesan alrededor de 5 kilos los machos y un poco menos las hembras. Tienen las orejas erguidas y se acostumbraban a cortárselas. Ella tiene el corte, pero cuando la adoptamos ya las tenía. Tienen un carácter muy alegre, muy ágil. Son muy divertidos. Son también muy buenos guardianes. Tienen una esperanza de vida de hasta 15 y hasta 18 años, por lo cual va a ser muy divertido tener uno de estos ejemplares. Está recomendado para familias que sean muy activas. Tienen un pelo corto y brillante, que puede ser de color negro y óxido, de color rojo fuego y también de color chocolate como ella. Su cuerpo es fuerte y cuadrado. Tienen un carácter determinado, vivaz, alegre. Son muy juguetones. A ellos les fascinan los juguetes. Hasta han llegado a nombrarlos el rey de los juguetes. En cuanto a salud, no tienen mayores problemas. Solamente la luxación patelar, que es cuando uno ve que cojean así cuando trotan. Pero en realidad son pocos los cuidados también que tenemos que tenerles. Son muy fuertes, muy muy fuertes. Aunque en realidad sí por su tamaño tenemos que tener cuidado de no pisarlos y ese tipo de cosas, sobre todo, si conviven con niños. Tienen un pelo corto y brillante, que puede ser de color negro y óxido, de color rojo fuego y también de color chocolate como ella. Su cuerpo es fuerte y cuadrado. Como todos los cachorros de raza o sin raza, necesitan una socialización temprana. Es decir, que tengan mucho contacto con personas, con otros perros, con otras mascotas y también con distintos centros. Sobre todo esta raza que tiene un carácter muy intenso, muy curioso y son muy energéticos. Esta es una raza que está muy recomendada para personas activas y para familias que también les guste. Una raza activa y muy divertida. Aún cuando vivan en un departamento, pues ellos no necesitan mucho espacio. Pero siempre gozarán de un paseo al aire libre. Ellos también requieren de ejercicio porque uno de los problemas que tienen es que tienden a engordar. Por eso siempre recomendamos un buen alimento, un alimento premium y una dosis medida. El promedio de vida del Pincher Miniatura es hasta más de 15 años. O sea que imagínense la bendición que tenemos con un Pincher Miniatura. Pues fíjense que tuve la oportunidad de hacer el adiestramiento de obediencia básica y además se prestó para otras cosas que vamos a ver en el video de un pastor alemán increíble. Un pastor alemán de líneas de belleza llamado Lucas. Un cachorro de ocho meses que la verdad fue un placer tenerlo aquí en Tierra de Canes y haber hecho este adiestramiento. Era un cachorrote, ¿no? Un cachorrote bonito con unas patotas. Y bueno, agradecemos mucho la confianza que tuvieron a los dueños, a Manuel Abascal, a los Manueles y a toda la familia Abascal. Sí, y quiero que particularmente se fijen en los movimientos extraordinarios de Luca. Vamos a verlo. Pues amigos de Tierra de Canes, estamos muy contentos porque tenemos aquí a Manuel y a Santiago y a Luca que hoy se va a ir a casita porque ya terminó su curso de obediencia básica aunque también le incluí ir por la pelota, traerla y cachar el frisbee. Y también alguno que otro truco que van a ver más adelante. Pero también que ustedes reciban el cambio de mando para que lo puedan hacer y aprovechen todo lo que sabe hacer Luca. Entonces, comenzamos. Luca, sit. Bien. Sit. Bien. Luca. Here. Bien. Here. 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 Bien. Sit. Here. 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 Sit. Sit. Here. Down. Bien. Ahí está. Ahí está. Down. Sit. Down. Stay. Sit. Bien. Ahí está. Diga. Yes. Bien. Bien. Esa. Bien. 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 OK. Bien. Bien. Y a y esto es lo que aprendió el clicker manual es un indicador de comportamiento cuando suena el clicker, el can sabe que eso que hizo estuvo bien y la consecuencia es que va a tener un premio entonces por eso, después de que suena el clicker, le das el premio ahorita vas a hacer paso por paso lo que tienes que hacer es cuando le prestas un poquito de clicker Ruka, sal en frente de ti, como les dije aquí lo paras bien, ahora me voy a cambiar las cosas de mano Ruka, 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 Ruka Sip, sit, bien 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 Cambio de velocidad más rápido Suave Click Préeme Super Ya una vez sonando ya puedes parar Bueno, muchas gracias a todos los miembros de Tierra de Canes la verdad nos vamos muy felices con el entrenamiento de Ruka después de 5 semanas de entrenamiento intensivo pues la verdad notamos un gran cambio en Ruka ya se tranquiliza un poco ya obedece que era algo con lo que estábamos batallando y pues la verdad es 100% recomendable y muchas gracias Fer, Maru por toda su disposición y estar siempre pendientes de de Luca y de nosotros que estuvimos pregunta y pregunta cómo estaba en verdad siempre se los vamos a agradecer y vamos a seguir con ustedes avanzando con Luca y viendo cómo mejora cada vez más y aquí nos vemos en el siguiente curso muchas gracias a ustedes y como todos los programas nos trae algo Animal Cells porque yo quiero invitar a todos nuestros amigos que en esta época las células son una maravilla tanto para humanos, tanto para animales en esta ocasión vamos a hablar obviamente de animales y vamos a ver lo que nos tiene preparado Animal Cells Buenas tardes, soy el Dr. César Galaviz médico veterinario de la Ciudad de México y quiero compartirles mi experiencia con el tratamiento de células madre en pacientes con insuficiencia renal el primer paciente es Conan es un pastor belga Gronendel de 10 años fue diagnosticado por su médico el día 12 de diciembre acudieron conmigo a consulta de asesoría nutricional y pues yo les pedí los estudios y me comentaron que ellos ya estaban pues poniendo, aplicando las células madre en Conan posteriormente pues le di seguimiento al paciente y estos son los resultados el siguiente paciente es Kira una hembra Schnauzer de 14 años igual con insuficiencia renal esta sí la diagnostiqué yo es un paciente con grado 4 se le mandaron a hacer todos los estudios pertinentes bioquímica con los dos pacientes se vio una mejora significativa tanto en sus valores de laboratorio como en su actitud empezaron a comer empezaron a tener pues una vida más normal como antes los propietarios lo habían visto y este pues la verdad es una muy buena experiencia y pues investigando he visto que funcionan para diferentes situaciones hay mucho estudio sobre la displasia de cadera y otros padecimientos para enfermedades crónico-degenerativas en los perros el consultorio está en la calle de Manuel Carpio número 162 color de Santa María la Rivera principalmente se da asesoría nutricional soy nutriólogo clínico de perros y gatos y pues medicina general cirugía de electiva principalmente y pues estamos para servirle las células madres son una muy buena opción terapéutica y nos pueden ayudar para muchos padecimientos muchas gracias a pesar de esta temporada de contingencia pues la verdad es que sí hay que ingeniárselas y nosotros pues tenemos la gran ventaja de poder seguirles llevando a ustedes este programa que nos divierte mucho que a la vez nos hace también aprender mucho de razas de seguir actualizándonos en adiestramiento y practicando y todo ¿no? sí me gusta ¿verdad que es padrísimo? sí me gusta y lo hacemos con mucho gusto sí lo que yo quiero es que compartas bueno todavía no vas a compartir ¿verdad? ¿cuál es la sorpresa que tienes para nuestros amigos con estos productos que formulas tú de aceites esenciales y todo esto tenemos una sorpresa para nuestros amigos viendo la necesidad que tienen todos nuestros perritos en esta cuarentena diseñamos un producto que el otro lunes ya les vamos a decir que es estén al pendiente entren a nuestra página síganos en youtube porque así les va a suscríbanse al canal denle la campanita para que que les llegue primero la notificación cuéntame cómo es lo de youtube espérame mira porque la verdad si yo soy bien youtubero denle like denle like suscríbanse ajá y denle este activen la campanita para que sean los primeros en que les lleguen más videos y se enteren y hagan sus comentarios y nosotros podamos contestarles claro díganos de qué quieren que hablemos y con gusto lo vamos a hacer pero no se pierdan super pero ¡Gracias!